Se prestó la condición para la ciudad de Victoria de Tamaulipas para escucharlos como se merece, bastante fuerte por este lado. Hombre si yo también te escucho muy fuerte por acá Gerardo, bastante fuerte. Y que bueno que fuiste a divertirte ahí con el chavalón y bueno pues que vaya aprendiendo también ahí los artes de la caza y pesca. No yo imaginé que ibas a regresar con una arpillera llena de pescados así como acá en Jiménez, ahí en el otro poblado que está ahí pegado Jiménez, Abasolo. Ya ves que ahí no hombre nomás avientas el anzuelo y sacan un montón de pescados. Bueno ni hablar. Está bueno pues me da mucho gusto saludarte, que estés muy bien tú y tu familia y sigue le echando ganas. Y te dejo ahí en libertad para que saludes a los amigos de acá de la República Mexicana. Yo vine ahí a las 6.95 para ver qué oía. Ya que nosotros regularmente estamos en 27.600 y ahorita se quedó quieta la frecuencia. Y me vine para acá a ver qué oía en las 6.95 y qué bueno que te escuché para saludarte Gerardo adelante. Ok, conmigo José Luis. La ciudad de Victoria de Tamaulipas y ando muy fuerte a las alas que es así. A ver si Dios nos permite y nos da licencia a vernos por allá en la convención del próximo año en Jacksonville o por allá. 7-3 José Luis, buenos comunicados. Un saludo a tu familia con todo respeto hasta la parte de Ciudad Victoria de Tamaulipas. Y yo me quedo con el gustazo de haberte saludado este día y esperemos que haga más propagación para Tamaulipas para escuchar a todos allá. 7-3 José Luis, bendiciones y hoy estamos pendientes para la próxima. Gracias Gerardo, igualmente bendiciones para ti y tu familia. Que la pasen bien y ten la seguridad que habiendo oportunidad nos vamos a ver. Por ahí sí, yo me quedé con las ganas hombre de dar una vuelta allá por Dallas. Pero a ver si ahora en Jacksonville le da la oportunidad de mirarnos por allá. Así es que 7-3, buenas noches, bendiciones y hasta pronto. Ok, ¿quién más sale a 7-25 en otra estación? ¿Nos escucha? Gerardo, da las piezas, adelante. Hola Gerardo, me escucha, soy de Ciudad Victoria de Tamaulipas, México. Es un receta, cerca, curra. Pablo, buenas tardes hermanos desde Ciudad Victoria de Tamaulipas, en compañía de... El buen amigo.